¿Qué es la lucha de la sociedad? Con una realidad muy palpable que es el cambio climático, etc. Como os decía, yo lo he intentado y lo sigo intentando hacer a través de mi música, con canciones como SOS, Marea Negra, Mama Tierra, Moving, Blue, Dimitro Planeta Azul, etc. Con muchísimas acciones, hemos hecho alrededor del mundo entero acciones, en Colombia también, hicimos en Santa Marta con un documental, con unas tortugas en peligro de extinción, con la gente de Greenpeace, como os contaba, muchísimas, muchísimas acciones. Hoy decía en mi Instagram, estaba colgando una pequeña pieza que ha hecho José Luis Algar, con la canción de Blue, Dimitro Planeta Azul, que ojalá toda esta pandemia, todo lo que está ocurriendo, sirva para que haya un salto importante en la conciencia de la mayoría de humanos. Ojalá nuestros políticos de una vez, realmente no confío mucho en ellos, hagan cambios reales, porque ya llevamos demasiados años, décadas, con una falacia constante, con una mentira constante, con un paripé, con juegos de palabras, pero que realmente no hay un fundamento, no se posicionan. Como os decía, yo en las asambleas de cambio climático que hubieron aquí en Madrid, la mayoría, o sea, todo lo que decían, las asociaciones tenían que ir por caminos aparte, la sociedad estaba súper activa, hicimos un concierto ahí donde habían miles y miles y miles de personas, vino Greta Humbert, como os decía, Javier Bardem, un montón de asociaciones junto a la gente de Greenpeace, etc. Pero realmente los políticos si querían colar ahí para hacer un discurso, para quedar bien ese día, para lavarse las caras, pero realmente luego no se posicionan y las acciones son realmente muy débiles. Es evidente, como comentaba antes, por lo menos para mí y para una gran parte de la sociedad, que esta terrible pandemia es una defensa más del planeta, ¿no? Nos está llamando la atención continuamente, no escuchamos y es muy, 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 muy triste. Ahora mismo, lo que comentaba antes, creo que somos más una plaga que otra cosa, no por la cantidad, sino por el sistema en el que vivimos, ¿no? Y el día ese recité un pequeño poema en la manifestación del concierto al acabar que se ha convertido en canción, ¿no? Ese pequeño poema, lo voy a leer y decía así. O sea, la canción que luego he compuesto con mi compadre Tirtaman es una canción donde es como si el planeta estuviera hablando en primera persona, ¿no? Sube una voz global, ¿no? Y nació de este poemita que recité aquel día, que se me ocurrió una hora antes, y dice Soy la tecnología de un girasol, polvo de estrellas bajo un mismo sol Soy la voz en el desierto, el único futuro, el pretérito perfecto Soy el aire que empuja tu aliento, tus brazos, tus piernas, todos tus movimientos Soy la danza del oso, la piel del zorro, del lobo laullido Soy una hoja navegando por la espalda de un río Soy todos tus desafíos, el grito de un nido Una semilla en un campo dormido Soy el filo de tu cuchillo, soy el último colmillo Este era el poema que recité ahí en la manifestación Está aquí mi madre que está aplaudiendo Que me la ha traído aquí a casa estos días de la pandemia Para darle mimitos y cuidarla Le pedí que si podía traernos algunos medicamentos naturales Para mi madre y también, pues bueno, cosas que Yo soy muy fan de todo el tema de las semillas El jengibre, todas las cosas que levantan el sistema inmunológico Própolis, equinacea, bueno, cosas que conocéis Cúrcuma, cocino mucho con cúrcuma, con todo esto Que es un gran antiinflamatorio Y justo ha dado la casualidad que venía Víctor a traerlo Como os decía, de aquí nació esta canción Que el otro día la canté un poco en mi Instagram Este viernes a las 8, hora española También cantaré unos cuantos temas en mi Instagram En live Y el otro día la canté No está ni grabada Tenemos la base, que la hice el otro Hace unos 15 días con Héctor Sí o más Hay con Héctor, con Tirta Antes de que empezara toda la movida de la pandemia Y si queréis, pues disparo la base y canto un poco ¿Sí o qué? Sí, claro que sí Sí, perfecto ¿Sí? ¿Os parece? Venga Y recitaré un último Por acá me está escribiendo la gente Estaba como muy emocionada de tenerte presente en el live Por ahí también está Héctor, que ha podido escribir La cuenta Tercio Pelados Love you brother No le funciona mucho el video, pero ahí está presente Lástima no poder charlar Pero bueno, es un gusto estar hablando contigo Estar conectado ahí con Colombia Que todos saben que es un país que adoro Y que tengo muchas ganas de volver Teníamos que estar ahora en mayo por toda América Latina Pues haciendo conciertos y un montón de cosas Y bueno, se ha suspendido todo como para todo el mundo Pero espero próximamente estar Bueno, voy a disparar la base esta Y a ver cómo lo oís ¿Vale? Vale Además sube una voz lo bueno ¿Me oís así? Sí, te oigo Muy bien Venga, a ver, voy a dispararla Listo Ahí va Espera que no funciona ahora Ahí viene Soy de donde estoy Acalzante Soy descendiente De los mares Soy El aire rozando los valles Nadie detrás Todos delante Soy Soy todos los inscritos Saliendo a galopar Dejando huellas descalzos a brotar Soy todos los seres vivos Que quisieron exterminar Soy la tierra Un animal salvaje Que no podrán dolar Y sube 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 un nuevo Y sube Y sube Y sube Y sube Sube Y sube Y sube Una voz Soy la tecnología de un girasol Polvo de estrellas bajo un mismo sol Soy la voz en el desierto Tu único futuro, el pretérito perfecto Soy el aire que empuja tu aliento Tus brazos, tus piernas, todos tus movimientos Soy la danza del oso, la piel del zorro Del lobo, el aulido Soy una hoja navegando por la espalda de un río Soy todos tus desafíos Soy un grito en un nido Una semilla en un campo dormido Soy el filo de tu cuchillo Soy el último colmillo Y sube, sube, sube Sube un rostro Ay, y sube, sube, sube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo toco o qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estáis preparados? Venga, pues voy allá. Ahí va. A ver, espera, ¿eh? Ahí va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? Espera que paro esta base. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Por acá, Dú, está muy muy emocionado ¿Se oía bien o qué? Sí, se oía perfecto Muy bien Pues esta es la canción esta también que es un es un un tema, ¿no? que invita sobre todo a escoger tú tu estilo de vida a no dejar que te juzguen desde afuera y creo que tiene mucho que ver con este momento actual, ¿no? Con este cambio de conciencia a todos los niveles, ¿no? En todos los aspectos, no solamente en el aspecto medioambiental que es evidente que estamos ahí todos muy implicados, sectos la gente de Atercio Pelados que grandes, que los amo y un montón de artistas Esta canción tiene este estribillo, ¿no? Vive la vida que amas, ama la vida que vives a tu manera, ¿no? A tu manera es una expresión que se utiliza mucho aquí en mi país que viene de la rumba, ¿no? De a tu manera, ¿vale? ¿Sabes? Ahí como... Y luego la estrofa, pues es una pequeña poesía que escribí que dice Me pido llegar sin medir el tiempo que las puestas de enero no cuesten tanto esfuerzo que el guiño de tus ojos sea mi señal que los sueños de mi vida sigan siendo mi capital que los tribunales no juzguen a los distintos que sus palabras no las guarde el olvido que todo sea nada yo sea suficiente que tu abrazo arranque los lastres de mi mente soltar los miedos imposibles rescates que los aciertos y errores sean habitables Me pido lo mismo para ti que para mí algo tan simple por todos tan oído Vive la vida que amas, ama la vida que vives Bravo, qué lindo, Dani, de verdad Qué bueno Muchas gracias por compartir todo tu mensaje tus creaciones con nosotros Gracias a vosotros Muy agradecidos por Gracias por compartir con Canto al Agua hoy y por lo propicio también que son tus creaciones en estos momentos que estamos pasando Muchas gracias Ahí estamos intentando poner nuestro granito de arena Ahora hay que apoyar también mucho la sanidad pública Yo con mis compañeros acabamos de hacer un tema Estamos grabando estos días en los hospitales un pequeño videoclip que lo lanzaremos esta semana que viene Enviaremos a todos los informativos para denunciar pues esa falta de atención que llevamos ya muchos años diciendo y que debemos mimar esa sanidad pública que es para todos y por todos todos los derechos de esta canción que se llama Sanadoras Voluntades van a ir de los hospitales que más está padeciendo esta situación aquí en España este en concreto en Barcelona así que cuidemos también y mimemos mucho nuestra sanidad pública y alcemos la voz por ella y alcemos la voz por ella igual que por el planeta Sí, claro que sí muy importante este tema de la sanidad pública a propósito digamos que la información que nos llega acá a Colombia de la situación en este momento en España es bastante difícil es decir, ¿cómo ha sido tu experiencia con la situación que está generando este tema del coronavirus y el tema de los aislamientos? Pues hay mucha contradicción o sea, interior intento siempre ver el vaso medio lleno no medio vacío hay días que los consigo otros no aquí todos somos aprendices y maestros y tenemos días de todo a mí se me han muerto padres de amigos míos se han muerto amigos de amigos gente también muy joven el otro día se murió un colega de 30 años que estaba perfecto de salud o sea, esto no respeta a nadie operaron a mi tía por ejemplo de cáncer de un cáncer que tenía en medio de toda esta situación está siendo una valiente y bueno, un poco de todo a mí la parada es una situación muy parecida a una guerra pero nunca nos lo hubiéramos imaginado así que para luchar hay que quedarse en el sofá hay que quedarse en casa es un poco loco es muy extraño la mente es muy traicionera yo he intentado aparte de, por supuesto moverme creo mucho en lo de acción, reacción, repercusión intentar también pues tener mis momentos más reflexivos intentar hacer mi yoga mi ejercicio momentos un poco más para mí para reflexionar creo que eso es importante en este momento que todos intentemos aprender algo de todo esto yo mis herramientas mis armas son la música, la escritura, etcétera pero creo que realmente tenemos que salir de aquí reforzados con una actitud potente respecto a nuestros mandatarios y a los que los mandan a ellos que son las grandes multinacionales tiene que haber un cambio porque si no esto es que va a seguir sucediendo esto es una realidad palpable son muchos los que llevaban ya décadas avisándonos y ha venido de la manera que menos nos lo imaginábamos pero así es para mí hay una gran relación con esta incoherencia con el planeta que es un ser vivo que es nuestra madre y debemos mimarlo y vivir de otra manera repito ojalá sea así y ojalá hay un cambio de actitud desde arriba y desde todos los lados desde todos los ángulos no podemos pensar que no podemos seguir con esa inmediatez constante somos como niños mimados que queremos tener las frutas de temporada a todas horas que queremos tener todo en todo momento cambiar de hay este capitalismo voraz que realmente devora todo y que no da tiempo a nada y realmente ahora que nos estamos consumiendo de la misma manera te das cuenta de realmente lo que es necesario no sé hay otras cosas ahora echamos de falta la piel los besos los abrazos hacer el amor un montón de cosas que ahora no no se puede y que son mucho más importantes que el último iPhone con la tecnología hard for purchase el puto 5G ahora que quieren poner en todo el mundo que para mí es una barbarie la electrificación del planeta se está viendo las consecuencias que trae ojalá no finalmente no se permita y haya un boicot importante contra el 5G que la gente investigue un poquito a través de las redes que busque informaciones fiables porque también hay muchas falacias y muchas mentiras ahí fuera pero pero realmente hay que hay que mirarlo todo desde diferentes ángulos sí correcto así es si es una situación que que nos pone en este momento también como muy reflexivos ¿no? lo que tú mencionabas de de cómo la importancia de las cosas cambia y cómo las cosas que dábamos por hecho están convirtiéndose realmente en las cosas fundamentales eso es algo muy importante que está dejando esta esta situación total totalmente pues nada maestro un placer estar con con vosotros eh dale un besito a mis queridos aterciopelados que los quiero mucho que son unos cajos que siempre han estado ahí en esta lucha social gracias a ti y a todos vosotros un besito enorme para Colombia muchas ganas de de volver os admiro y os y os quiero artísticamente y en muchísimos aspectos eh hay gente en mi banda como Nico ¿no? que son de de ahí muchos saben ¿no? de mi conexión con con Colombia bueno y en general yo me he criado con muchos compadres latinoamericanos franceses africanos en mi banda hay gente de todos lados y y espero veros veros muy pronto un besito enorme os voy a a dejar ya y me voy a poner a hacer la cena es lo que ahora ok Dani muchísimas gracias también un abrazo muy grande de mi parte extenderé tu mensaje también a Héctor y Andrea no no se pudieron conectar precisamente por el tema de la red pero pero pues ahí sabes que ellos también están presentes muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la celebración del día de la tierra por sintonizarte con Canto al Agua con Atercio Pelados y con todos los procesos que sé que llevamos juntos desde la distancia gracias brother a cuidarse fuerza y vamos a que el día de la tierra sea cada día un abrazo enorme un abrazo que así sea gracias por la invitación vale chau